... 2, 2, 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2, 3. Dejamos los espacios. A torno a los espacios. 3, 2, 3, 2. Bien, bien, bien. Máxima figura. Garalla, va. A ver, Mireia. Venga, Mireia, amunt. Va. Uau, la entrada, dos, uau. Venga, Sílvia, va, no parem, no parem. Aquí, eh, dos, dos, clavats. ¿Qué es peón, Marqués? Alex, no girem, eh, cap a la regla. Venga, vamos a la regla. Venga, te nena, perfecto. Venga, mira, ya nos repensemos. Dos, 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 dos. Aquests coltes, eh, ven amunt. Venga, dos, dos, perfecte. Ara aquí esteu, eh, Mireia. Va, 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 va. Venga, Mireia, ràpid, tràpid, poc. Venga, cal, aquí, ven dret, ven dret. Venga, perfecte, tres carregates per la torre. Concentrats, aquí la torre. Venga, Marqués, amagada, marx, fort. Fort, tot pes, tendrem, que, Marqués, venga. Venga, marx, suau, suau, suau. Venga, marx, suau, 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 aquí la torre. Suau, canalla, suau, olga, ben tinenta, va. Venga, dos, esquits a final, no fem treballar el test té, va. Suau, canalla, suau, va. A la idea, per fillet, va. Venga, dos, esquits a final, no fem treballar el test té, va. Venga, dos, esquits a final, no fem treballar el test té, va. Gracias.